Música Soy Alex Mendoza y soy Profoto Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos haciendo un video aquí en exteriores Vamos a hacer unas fotografías con un toque invernal Un toque frío, aunque gracias a Dios que el clima está muy sabroso Vamos a darle ya en el acabado final a las fotografías ese toque invernal Y para estas fotografías tengo la presencia de esta hermosísima mujer Que es la primera vez que me acompaña Pero van a ver que vamos a trabajar muy padres Ella se llama Janet y te vamos a encontrar, Janet, ¿en dónde? En Facebook como Janet Sánchez Y en Instagram como Janet San De todas maneras, chicos, ahí como siempre les vamos a dejar la información En la caja de descripción del video Para que ahí vean los enlaces y sigan a esta hermosísima mujer En todas sus redes sociales Entonces vamos a preparar la iluminación Y empezamos a trabajar Ahí les platico ahorita cómo vamos a iluminar ¿Sale? Chicos, bueno, ya está la iluminación puesta Les platico Tengo mi luz principal que es esta Y tengo mi luz de relleno La luz principal es el Brite 360 Está a full, 1 a 1 Y mi luz de relleno es el AD360 de Godox Que está a un medio de potencia La cámara la tengo en unos 160 de velocidad F9, unos 100 de ISO Y tengo el sol que me está dando en ella de espaldas Con un recorte muy bonito Entonces vamos a empezar a trabajar las fotografías Y ahí las van a ir viendo en el transcurso del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, pues concluimos esta locación, este video Y ya estoy viendo cómo estuvimos trabajando en las fotografías Usamos dos luces, estuvimos trabajando también en contra del sol Haciendo unos contraluces ahí muy interesantes Van a ver ya el procesado de las imágenes en el estudio Por lo pronto nos despedimos de esta hermosísima mujer Adiós Su nombre es Janet, para que la sigan en Instagram en... En Janet San Así es mi nombre en Instagram Recuerden, dejamos la información en la descripción del video Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima No olviden suscribirse, darle like Compartirlo con sus amigos en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Aquí estamos ya en el estudio para trabajar Después de haber estado en locación Haciendo fotografías con Janet Bueno, ya ha pasado unos días Y es hora, es tiempo de trabajar en las fotografías Y vamos a aprovechar para grabar un poquito El proceso de revelado y de edición en Photoshop Al igual que lo hicimos con los últimos videos de Swahil En esta ocasión y en esta serie de videos de Janet Vamos a hacer más o menos el mismo procedimiento Hacer unos retoques rápidos en Photoshop Voy a explicarlo poquito Para que vean ustedes más o menos el flujo de trabajo Cómo va sucediéndose Pero la idea es que el video no se alargue demasiado Y que tengamos unos videos más amenos y más cortitos Sin enredarnos más Vamos a ver cómo trabajamos con ellas en Lightroom y en Photoshop Bien amigos, aquí estamos ya en Lightroom con esta imagen Tal y como salió de la cámara Esta imagen está aquí muy cálida tal y como se ve Y yo lo que quiero es irme mucho a los tonos fríos en esta imagen Para dar una sensación de frío en ella Entonces lo primero que voy a hacer es Poner un valor muy bajo de temperatura Voy a ir a 3800 en el matiz Y ya con esto ya bajé muchísimo la temperatura de la imagen Voy a irme como siempre Primero con las altas luces a bajarlas un poquito También con las sombras Las voy a subir para ganar rango dinámico Voy a checar los blancos con Alt presionado Y lo mismo con los negros La claridad la voy a poner en menos 10 La intensidad la voy a poner en 5 Aquí en HCL y color voy a trabajar primero que nada Con los tonos de la piel La luminancia Voy a darle más luz a los tonos de la piel A los naranjas Voy a darle también más luz a los verdes Y a los azules les voy a bajar un poquito la intensidad En saturación voy a desaturar un poquito los naranjas Para dejarlos un poquito más fríos y más pálidos Voy a saturar un poquito los verdes Y voy a saturar un poquito los azules En detalle le voy a poner 50 en la cantidad En correcciones de lente voy a activar las dos primeras casillas Como siempre Voy a recortar un poquito la imagen Para evitar un poquito lo que son las botas Y dejar únicamente sus piernas Y centrarme un poquito más de imagen en ella Lista la imagen aquí en Lightroom Ya vamos a trabajarla ahora en Photoshop Aquí estamos ya en Photoshop Lo primero que hay que hacer es duplicar la capa con Control J Voy a trabajar en su imagen con el filtro de licuar Control Shift X para acceder al filtro Y aquí voy a empezar a definir un poquito su figura Como ya lo han visto en otros videos Para ello estoy utilizando la herramienta del dedito Que es la primera que aparece en la barra de herramientas Muy bien amigos Ahora lo que voy a hacer es mi capa de Dodge & Burn Como siempre ya saben ustedes Que es capa nueva capa La ponemos en modo superponer Y la ponemos rellenar al 50% de gris Con esta capa lo que vamos a hacer es pintar con blanco Con una oposidad muy pequeña del 5% En donde queramos dar luz Y con negro donde queramos dar sombras Listo chicos Entonces ahora voy a trabajar un poquito con el parche Para eliminar un poquito estos dobleces Estos pliegues de la piel Y algunas cositas de por acá Que sigue que sigue Vamos a darle un poquito de viñeteo Ya saben en una capa de ajustes Entonces bajamos la exposición en la capa La invertimos a color negro Y pintamos con blanco donde queramos oscurecer Voy a llevarme nada más la capa de curvas Que acabamos de crear a la parte de arriba Para invertir el orden Y ahí mismo voy a hacer una capa de consulta de colores Voy a cargar este LUT Que es el de Foggy Night Da unos tonos muy fríos a las sombras Lo voy a dejar tal cual Pero voy a bajar la opacidad Digamos un 25% Van a ver como los tonos de negro De la imagen cambian Y ahora los tenemos un poquito más azulitos Muy bien chicos Pues hasta ahí está terminada la imagen Ya nomás acoplamos Control Shift E Para acoplar todas las capas Y terminamos Muy bien Pues hasta ahí el retoque de esta imagen En Lightroom y Photoshop Ya lo vieron de una manera muy rápido Muy ágil Ya tenemos una imagen con impacto Para entregar a nuestro cliente Una imagen de calidad Espero que el video les haya servido Si es así Si les gustó Por favor denle manita arriba Suscríbanse al canal Compártelo en sus redes sociales Por favor Eso me ayuda a mi muchísimo Para traerles más material Nos vemos en el siguiente video Espero que lo hayan pasado bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.